¿Qué tal amigos de Liderazgo 101? Sentir miedo cuando vamos a hablar en público es normal. Dice Josemar Rodríguez, el actor dominicano, que es bueno sentir miedo porque eso significa que tienes respeto por la audiencia y que no lo quieres hacer mal. Cuando vamos a hablar en público nos entra una ansiedad. Algunos sienten mareos, otros empezamos a temblar. También pueden ocasionarnos un mariposeo en el estómago o palpitaciones. ¿Has sentido esto? Yo lo he sentido. El problema no es no sentir miedo. El problema es controlarlo. ¿Por qué sentimos miedo? Número uno, puede ser porque estamos enfrentando algo nuevo, algo desconocido. Número dos, puede ser porque no queremos fracasar. A veces no queremos hacer el ridículo. O quizás simplemente no queremos aburrir a las personas. En el taller que estoy impartiendo, que se llama Hablemos en Público, Yo pretendo enseñarte cómo controlar el miedo escénico, cómo prepararte para dar un discurso. Trabajamos la variedad vocal, el lenguaje corporal y cómo improvisar. Cinco puntos que te van a ayudar a expresarte mejor, a hablar en público. Recuerda, es normal sentir miedo. Lo que debemos hacer es prepararnos mejor. Al finalizar este taller, te ofrezco darte seguimiento después. De dos formas. Uno, respondiendo tus preguntas. Y dos, con sesiones uno a uno por videoconferencia. Contáctame a través de tomedi.yahoo.com Busquemos nuevas formas de hacer las cosas bien.